Y se cumplen 18 años de la tragedia de Cromañón, y siempre que hablamos de Cromañón hablamos de las consecuencias, del horror, del sufrimiento de las víctimas, de las responsabilidades, ¿no? De que ello haya terminado como terminó, de los privados, pero también del Estado. Y hay historias que aparecen y que también cuentan otros costados, otras aristas respecto de lo que fue Cromañón y el después, la vida después, como se suele decir. En este caso es la historia de dos personas que estuvieron en República de Cromañón, que sobrevivieron a República de Cromañón y a esa noche del recital de Callejeros, y que se encontraron y formaron un proyecto de amor y de vida que tiene sus frutos también. Estoy hablando de Federico Soto y de Mailín Blanco, que son los protagonistas de esta historia y a quienes vamos a recibir en el día de hoy en Somos PM. Y que están muy bien acompañados por bellas criaturas que son hijos de ambos, me parece. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Acá Maxi los saluda. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Sí, acá tenemos invitados especiales que se nos sumaron. A Juli y a Lucas. Bueno, hola, chicos, ¿cómo andan? Están saliendo en la tele, así que pórtense bien, no hagan quedar mal a papá y mamá. Bueno, los saludamos, Federico, Mailín, gracias por el rato. Y gracias por ayudarnos también a contar esta historia, ¿no? Un lado B, ¿no? Del después de Cromañón y este amor que... ¿Cómo nace? Cuéntenos. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2005. Cromañón pasó en diciembre del 2004. Y en el 2005 empezamos a tener reuniones nosotros de sobrevivientes. Y bueno, siempre le cuento que en una reunión yo estaba esperando para entrar sentada en la puerta del lugar y lo veo venir caminando a Fede de lejos. Así que ahí dije, creo que este chico me gusta. Y nos conocimos en esas reuniones. Y bueno, después empezamos a salir de a poco ya. Y bueno, desde el 2005 a esta parte que estamos juntos. Y Fede, ¿sienten ustedes que de alguna manera esto que pasa es como darle una vuelta, una especie de sanación a lo que vivieron a través de esta construcción de un amor? Sí, o sea, se nos dio así. Justo uno no andaba buscando el amor en alguien. Total. Que había pasado lo mismo. Pero sí, nos conectamos con Mike. Sabíamos lo que pensaba el otro. Y sabíamos estar, ¿no? No necesitábamos quizás hablar para ver en qué momento estábamos. Y sí, nos complementamos muy bien. Y más el amor que nos tenemos, ¿no? Y además, como siempre digo, al final la enseñanza de que de verdad todo lo malo puede tener algo bueno, ¿no? A pesar de todo, la vida siempre te da esa revancha. Esa revancha, ¿no? Que está bueno decirlo y contarlo. Y también para aquellos que tienen la particularidad de que les haya tocado estar y sobrevivir, ¿no? Que, bueno, de pronto entre esos grupos puede haber contención, puede haber pertenencia, puede haber entendimiento y puede haber esto, ¿no? El amor, que es como el reverso de la moneda, ¿no? Que les tocó. Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, particularmente nosotros somos familia. Pero también hoy tenemos amigos, que sus hijos son para nosotros como nuestros sobrinos, que también son sobrevivientes y son con quienes, nada, emprendimos este camino después de lo que nos pasó. Y elegimos también este camino que lo que intenta demostrar también es que se puede construir desde el amor, después de la muerte, después del dolor. Total. Nosotros siempre estamos en la búsqueda también de la lucha por la justicia, porque no se repita. Y bueno, ahí reafirmamos también, ¿no? Con esto de que esa lucha no puede ser desde la muerte, no puede ser desde el odio. Y al contrario, y para honrar además a los que ya no están, tiene que ser desde la vida. Claro, claro. Es un poquito eso, ¿no? Yo siempre digo, nosotros sobrevivimos, nosotros salimos de Cromañón, así que vamos a vivir. Y eso es lo que estamos haciendo. Siempre luchando y siguiendo por el camino de la verdad y la justicia para que Cromañón no vuelva a ocurrir. Pero eso, no nos quedamos en el 30 de diciembre en la parte negra, en lo feo. Salimos y bueno, a seguir viviendo, ¿no? Y además me imagino que también es el amor los que los llevó a ustedes esa noche. El amor a la música, el amor a un estilo de música, a un estilo de vestirse, ¿no? A un testimonio como el que llevaba Callejeros. Digo, es como que también ahí hay un cierre de un círculo pese a la fatalidad. ¿Qué pasa entre sus otros amigos cuando se enteran que ustedes terminan formando este amor de venido después en familia? No, fue, mirá, siempre nos reímos porque cuando terminó esa reunión de sobrevivientes, mi mamá lo invitó a comer pizza, ¿viste? A Fe, a mi casa. Entonces ahí yo digo que mi mamá ya se había dado cuenta de algo. Claro. Y vos pensás que en ese momento éramos muy chicos. Yo tenía 17 años. Ah. Entonces para nuestro círculo de amistad en ese momento, bueno, era como ir viendo también, ir acompañándonos en este resurgir y nada, y aprender a vivir con lo que nos había pasado. Así que en realidad era lindo vernos como poder hacer algo de lo que era nuestra vida anterior. Total. Y querría rescatar algo de esto que vos decías, Maxi, que fuimos ese día por el amor, por la música. Es súper importante eso porque a veces si no queda como que parece, pasan los años. Y a veces quedó como instalado un mensaje de que los que fuimos ahí medio que íbamos a un lugar que sabíamos que era inseguro, medio como que nos poníamos en riesgo. Y nada más alejado de la realidad, ¿no? Éramos dos pibes y pibas jóvenes que íbamos a divertirnos y, bueno, ese año por suerte se volvió a instalar algo que es muy importante, que es que el 30% de los chicos que esa noche fallecieron lo hicieron por volver a entrar después de haber salido a salvar a gente que no conocían. Que son héroes. Entonces, bueno, sí, es el círculo del amor que continúa en realidad. Sí, eso es muy conmocionante, ¿no? Además, mucha gente que dejó la vida realmente, como vos decís, Maylin. Y que esta historia de ustedes se cuente así también emociona, ¿no? También emociona porque a veces, como bien señalabas, hubo una estigmatización hacia quienes fueron esa noche. Y a muchos recitales, ¿no? De rock. Porque hay una estigmatización muchas veces del rock. Como música, por todo lo que el rock genera en cuanto a la rebeldía y demás. Quiero dejarles el cierre de esta charla a ustedes respecto de qué creen que es el legado que en definitiva les queda de todo eso, ¿no? Porque hay un legado del dolor, pero hay un legado positivo y luminoso que lo estamos viendo en esta pantalla de Zoom. Sí, acá haciendo lío al lado. Y bueno, es la vida, es la vida también. Exactamente. Y no, el legado es ese, creo, ¿no? La vida. Es decir, seguir viviendo, seguir luchando. O sea, a todos nos van a ocurrir cromañones quizás en mayor o menor medida en la vida. Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que seguir adelante, aunque cueste. Hay que seguir adelante, ¿no? Y siempre buscar redes de apoyo, ¿no? Porque también es verdad que nada lo podemos hacer solos. Definitivamente. Bueno, mirá, acá la red que encontramos. Escúchame, le quiero hacer una pregunta ahí al protagonista. Este, por traslación. Que se llama, ¿cómo? ¿Vos cómo te llamás? Lucas Soto. ¿Cómo qué? Lucas Soto. Lucas. Lucas Soto. Y acá tenemos a... Juli. Juli. Porque si no, se nos arma la podería. Juli, que es más tigra. Escúchame, Lucas, me parece que sos de boca vos, ¿no? ¿Sos de boca? ¿Todos en la familia, los cuatro de boca? Todos fanáticos. Es el otro legado. Bueno, bueno, chicos. A los cuatro les deseamos muy felices fiestas para el día de mañana. Agradecerles este rato con nosotros. Ayudarnos a contar esta otra parte, ¿no? Del después. Que es tan importante, ¿no? El después y cómo se hace lo que se puede con lo que le toca a uno en la vida, como diría Sartre. Así que, un abrazo grande y gracias por la charla. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. Federico, Maylin y su familia, ¿no? Y su familia, hermosos, hermosos. Y me encanta que haya estado justamente intervenido por los hijos porque es esa continuidad de la vida, ¿no? En definitiva, de esto estamos hablando. Un testimonio precioso que también cuenta Cromañón desde otro lugar mientras reiteramos los pedidos de justicia y de memoria y de una buena memoria respecto a la tragedia de Cromañón a 18 años les traemos este tipo de historias.